Música Sí, estos torneos ayudan mucho, porque la verdad, antes hace unos 4 o 5 años, hacer un magistrado ya sonaba como algo medio imposible, o sea, decían como gran cosa y no estaban tan bien organizados como este, que tuvo muchos oficiantes, el local de juego fue muy bueno, y el año pasado hice mi primera norma, salí tercero en un sudamericano sub-20 en Bolivia, campeón sudamericano sub-16, y campeón nacional así de las categorías sub-14, sub-14 creo salí dos veces, vicecampeón sub-12, campeón sub-10, eso. Música Y ahora mismo en el sudamericano que empieza el viernes, y sí, llegar a mí. Música Música